Con suerte ya está bien, dijeron que lo vieron en Perón y está bien, no perdió el ojito. Y bueno, doy un paso al costado para descomprimir todo y bueno, que agarre tu entrenador, que este plantel realmente ha hecho muy buenos partidos, pero no tuvo suerte para el gol. Y bueno, por ahí viene un entrenador y tiene suerte para el gol. Nada más, es simple. El comienzo de tu ciclo fue bueno, pero por ahí el equipo sigue en una zona complicada, sobre todo ahí del descenso. El equipo dice, no, todavía falta el botón en el partido. Chaco todavía le tenía dos puntos. Así que en la segunda rueda hicimos once. Si hacíamos once en la primera rueda y once en la segunda, estábamos jugando en la zona de clasificación para mencionar nueve. Pero yo jugué en una sola zona. Bueno, Gostaza, ¿la sensación de un nuevo paso por Córdoba? Bueno, no, realmente contento porque me han tratado muy bien. El plantel se ha jugado en todo, muy peripuesto para el trabajo, han entrenado muy bien. De entrada ha sido el resultado y después nos costó porque el equipo mereció más, pero no pudimos concretar los goles, las opciones de gol que creamos. Y a eso si le agregás el problema que hubo el otro día con la gente, doy un paso al costado para descomprimir todo. ¿Vos sentías que vos sos el fusible? ¿Que tenías que ser vos justamente el que se vaya? No, no, la decisión fue mía. Lo dirigí el presidente y toda la comisión directiva quería que yo me quede. Pero yo prefiero dar un paso al costado para descomprimir todo y, bueno, que agarre otro entrenador que posiblemente, no tengo ninguna duda, que todos los goles agarramos nosotros en los últimos partidos con otro entrenador poder entrar. La charla siempre de agradecimiento por todo el esfuerzo que pusieron del día que yo llegué hasta hoy. ¿Y a la gente de Racing? No, la gente, el apoyo, la gente realmente de Racing apoyó, todos los partidos que jugaban acá de local apoyó. Así que estoy totalmente agradecido.